La Asociación Internacional de Fotógrafos otorga diploma a Alex Bass por su visión del micromundo. La Asociación Internacional de Fotógrafos otorga diploma a Alex Bass. ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Maravilloso! ¡Excelente! ¡Excelente, queridas! ¡Eso es, gatitas! ¡Hermoso! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Continúen así! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Un momento! Trabajos de cosmos, de filosofía... Todo depende de ti. ¿Y tú? ¿Cuándo vienes? Tengo trabajo que hacer. Terminemos el contraluz. ¿Qué pasa? ¡A trabajar! ¿Tienen sueño? Fotografías de un crimen. ¿Qué pasa? ¡Así! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a callarme. Usted es una persona inteligente, señor Kalski. Por favor, acépte mi oferta. Y la vida de todos será más fácil. Por ahora, estas personas lo piden amablemente. Disculpe. ¿Se oye querida? Hola. Hoy te retrasaste de nuevo. Ya tengo todo listo. No te preocupes, ya salgo para allá. Te espero. Pronto será demasiado tarde. ¿Es una amenaza? Quiero que usted tome la decisión correcta. Ya la tomé. No te preocupes, ya salgo. No te preocupes. Comencemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señor, déjeme pasar, por favor. Enseguida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, sírvanse, mientras tratan de comprender mi mundo. Si no hay éxito con la primera mirada, aumenten la dosis de champán. ¿Qué pasa? Te envidio sanamente. ¿Cómo puedes trabajar con él? Es tan apuesto. Más bien tan vanidoso y autosuficiente. Para un artista de fotografía de su nivel es un cumplido, faciliza. Tú aún no lo conoces. Tú aún no lo conoces. Tú aún no lo conoces. Eso puedo corregirlo. No lo discutiré. Pero, ¿sabes algo? Baz tiene su estilo al trabajar con las modelos. Ellas son capaces de cualquier cosa por modelar en la pasarela de su cama. Y el descarado se aprovecha de esto. ¿Y tú no harías lo mismo? No, jamás en la vida. Buenas noches. Tenta de verlo. Tenta de verlo. Yo llamaría esa foto... Muda vanidad. La exposición ha sido todo un éxito. Pero el Creador no está contento. ¿Qué podría apaciguar al genio? Pero el Creador no está. ¿Sabes qué? Ahora entiendo por qué te llaman... el loco. No te arrepientes de haberte escapado de esos... Alex, Alex, bravo, bravo. Según los sabios de la fotografía, son basura. Son solo sobras. No lo creo. En esas fotos hay algo. Hay ideas. ¿Tienen alma? No, están vacías. Los conocedores aplauden su propio mal gusto. ¿Sabes? Si hace tres horas simplemente me atraías... ahora estoy enamorada de ti. ¿Qué? Toma, cómprate algo. Yo gano buen dinero. No puedo darle un presente a mi chica por este encuentro. Insisto. En fin. Gracias. El cadáver del presidente de la Oficina Regional de Tierras, Fyodor Keisky, fue encontrado hoy a las 5 am. En el cuerpo no se hallaron signos visibles de violencia. Las experticias preliminares indican que la muerte pudo ocurrir como resultado de un ataque al corazón. Desde el lugar de los hechos, a Katerina Makarová. No. ¡Demonios! ¿Qué? Alex, ¿qué pasa? Vístete. ¿Acaso hice algo malo? Diana, discúlpala ahora. No estoy en problemas. Necesito ayuda. Escúchame. Necesito verte ahora mismo. De acuerdo. Adiós. Bienvenido a Kalina. Bienvenidos. Pasen adelante. Hola. Sigue y espéranos en la entrada. ¿Van a quedarse un tiempo por aquí? Sí, sí. Mi nombre es Rita. Parece una persona importante, ¿no? Es la tercera vez que viene. Me pregunto por qué. Gracias. Tal vez quiera echar un vistazo y ser patrocinante del centro. Veremos. Se ve que no es pobre. Chicas, pensemos positivamente. Tal vez este inteligente caballero quiera ayudarnos a encontrar la mejor forma de manejar todos nuestros problemas. Sí. Y nos dará dinero. Eso puede ocurrir. Parece una persona bondadosa. ¿Por qué no me traes un algodón de azúcar, por favor? Al momento. Pase. Tome asiento, por favor. Aquí se encuentra toda la documentación que autoriza la venda de este centro. Todas las personas ya lo aprobaron. Ahora es su turno, Laura Afanasievna. Espero que las formalidades no tomen mucho tiempo. Como puede ver, esperaba esta reunión con ansias. Usted, Boris Yakolevich, ahora es el único hombre por el cual no puedo dormir tranquila. No me diga. Hubo otro antes, pero ahora aparece en las noticias criminales. Sin embargo, su opinión ya no nos importa. Todo resultó bien. Espero siga así. Igualmente espero que todo se mantenga así, porque también estoy arriesgando mucho. Cerrarán el centro, las personas se irán. Así que debo ver qué voy a hacer. ¿De qué voy a vivir luego? Ya le aseguramos un cargo en el Consejo Regional. Ya está todo listo. Y además, además, una agradable estadía. En el paraíso tropical que usted desee. Gracias. Esto es una parte de nuestro agradecimiento. El resto lo recibirá luego. Tan solo necesitamos unas cuantas firmas. Y asegúrese de que sus residentes estén ocupados. Y no levanten ruido antes de cerrar el trato. Sí, 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 claro. Espero su llamada. Sí, adiós. Gracias. Alisa, cuidado. Está bien, mamá. Alisa. Mil disculpas, señorita. Disculpe, por favor. Alisa, ahora voy a cambiarte de ropa. Nos vamos al río. Qué bueno. Por cierto, van a cerrar el lugar. Es que Kaleski se oponía a la privatización y ahora el camino está abierto. Katia, guárdense sus extrañas especulaciones para usted. Solo pregunto sobre algo que nos interesa a todos. Y sobre lo que yo no puedo dormir por las noches. Solo pensando cómo salvar este agujero. ¿A usted no le preocupa? Aún espero el informe de la unidad administrativa. Enseguida lo traigo. Y les pido, por favor, no se hagan eco de rumores. La Corporación Pública para los Ciudadanos de Bajos Recursos dejó de funcionar hace seis años. Deberían dar las gracias por todo lo que hago por ustedes y para no permitir que este centro sea cerrado. Y Boris nos va a ayudar, ¿cierto? Sí. Sí. Muchachas, Laura Fanesyefna tiene mucho trabajo. Tengo una idea. Sugiero que organicemos un concierto, solo para nosotros. Ah, y yo podría cantar, ¿cierto? Ah, podrán cantar y bailar en un ambiente familiar casero. Espero tu informe. Y lo llamaremos Concierto de los Corazones Abiertos. Muy bien. Aquí tienes. Gracias. Vamos. Esta es la memoria. Tiene las fotos. Alex, no soy el indicado para este caso. Fui expulsado de la policía. Investigué por dos años un complejo esquema de corrupción. Y casi llegué a los cabecillas. Entonces no te dejaron terminar. Imagina que has estado trabajando durante dos años para lograr la foto ideal. Y cuando la tienes, te la quitan y la destruyen. En resumen, me despidieron porque me tomé atribuciones que no me correspondían. Amigo, lo lamento mucho, pero ¿qué hago? Pienso que este caso será clasificado como un accidente. Y lo cerrarán. Oye, un momento. Eso no fue accidental. Bien. Este caso lo lleva mi antiguo compañero de trabajo, el detective Briegel. Ve y entrégale todo a él. Yo no quiero involucrarme. Ustedes son los policías. Ocúpense ustedes. Ahora eres un testigo ocular. Y ocultar evidencia es un crimen. Quieras o no, debes hacerlo tú mismo. Adiós. ¿Cómo me metí en esto? ¿Se puede, señora Fanasievna? Sí. Pasa. Traje el informe que usted solicitó. El mes pasado economizamos 15 mil en electricidad. El próximo mes podríamos transferirlo a los chicos o hacer una fiesta como usted sugirió. Eso les agradaría. Voy a pensarlo. ¿Algo más? El sanatorio lo van a cerrar, ¿cierto? No me distraigas con tus tonterías. Ya basta con eso. Es que este sanatorio no es solo mi sitio de trabajo. Es mi casa. Y es valioso para mí. Katia, ya deja el pánico. Creo que usted se está apresurando con esta decisión, Laura Fanasievna. Si se demuestra que Kelsky fue asesinado, podríamos evitar que nos desalojen. No nos desalojarán. Arrasarán con nosotros. Solo mira a tu alrededor. Todo se está cayendo a pedazos. Este edificio necesita reconstrucción. Pero hay otras formas de hacerlo. Podemos repararlo nosotros o encontrar patrocinantes. Piense con el corazón, Laura Fanasievna. No seas grosera. No tengo obligación con ustedes. Deja de dar lástima y ve a trabajar. Disculpe si llegué en mal momento. Katerina, casi dora la pobre Laura Fanasievna. Tiene una gran responsabilidad sobre sus delicados hombros. Son para usted. Yo mismo las recogí. Se lo agradezco. Qué día he tenido. Y tengo otro regalo para usted. Es una chanchu. Una rana china del dinero. Es una criatura de tres patas que concede buenos deseos. ¿Y para qué sirve? Para el dinero. En China a esta rana la llaman el imán de la riqueza. ¿Y realmente funciona? Es muy importante creer en ello. Acaricia su espalda cada día. ¿Seguro que funcionará? De acuerdo con el Feng Shui, debe colocarse... en el centro. Para que pueda atraer la riqueza con mayor fuerza. Es muy amable, Lev Borisovich. Pero no debió gastar su dinero. Laura Fanasievna. Para mí es un placer hacerle obsequios. Bien. Ya no le molesto más. Acaricié la espalda. La espalda. Mamá. Alguien me prometió ir a pasear al río. Mi niña dorada, ahora no puedo. Necesito ir a la ciudad con urgencia. ¿De nuevo? Cariño, no te enojes. Mañana sin falta iremos al río. Te lo prometo. Conozco tus promesas. Nunca tienes tiempo. Alisa, querida, entiendes que no lo hago a propósito, ¿cierto? Pero tú sabes que te quiero mucho. ¿Esto es todo? ¿No hiciste copia? No, no hice ninguna. Buen día. Buenos días. Disculpe, quisiera saber quién está investigando el caso de Fyodor Kayski. ¿Es usted familiar? No, pero tengo información que podría ayudar en la investigación. Entonces, ¿eres testigo? Bueno, podría decirse así, ¿sabe? Porque Kayski era la única persona que obstaculizaba la compra fraudulenta de las tierras de nuestro centro. Entonces, ¿cómo fue asesinado? El investigador a cargo de este caso es el inspector Brigo, oficina 18. Oficina 18, muchísimas gracias. De nada. Brigo. Déjala entrar. Entonces, ¿no hiciste ninguna copia? Le dije que no. Veía el noticiero. Reconocí un lugar familiar. Revisé mis fotos y vi eso. ¿Qué pasa? Es todo. Escríbelo. Escribir qué. Escribir qué. Tu declaración, escribe. No voy a escribir nada. Solo paseaba por el bosque. Tomaba fotos del atardecer. Lo capté por casualidad. Extraña suerte la tuya. Aparecer en el momento preciso. Ya, ¿ya puedo irme? ¿Ya puedo irme? Puedes irte. Que salgas. Si usa el contraste, puede descubrir los rostros. ¿Seguro de que no quiere ser testigo? Espero que todo salga bien. ¿Usted es testigo del asesinato de Kelsky? Disculpe. ¡Cierre la puerta! Discúlpeme. Joven, espere, por favor. ¿Vio cómo asesinaron a Kelsky, cierto? ¿Eres policía? Entonces, que te vaya bien. Por favor, joven, espere. Es muy importante que usted se entere de algo, de sus pruebas. Depende la vida de todo un centro de salud. Tome mi número, por favor. Este es mi teléfono. Si cambia de opinión, llámeme, por favor. Mi amigo estaba de rodillas diciéndome, Boris, sálvame, me muero. Pensé que era el final de ambos, que perderíamos la vida ahí mismo. Me hice la señal de la cruz y dije mi oración preferida. Estaba temblando. Luego miré con más atención y vi que no era un oso. Era un gran tronco lleno de raíces. Los bosques rusos son tan peligrosos como los finlandeses. Sí. Así es. Nuestras naciones tienen mucho en común. Muchas cosas buenas y agradables. Esperamos verlas con nuestros ojos. Entonces, vayamos directo a nuestro asunto. Boris, nos gustaría finalizar con el acto de compra de los terrenos para finales de mes. Sí, claro. No hay de qué preocuparse. Los documentos están casi listos. ¿Y cuándo podríamos verlos? Nuestros abogados deben verificar cada una de las líneas del acuerdo. Entiendo. Son negocios. Eso es lo correcto. El asunto es que yo personalmente verifico los documentos. Brindemos por la confianza. Eso significa mejor ver una vez y no arrepentirse más tarde. Sí. Nosotros decimos mide siete veces para que puedas contar de una vez. Ah. Salud. Salud. Solo hay cinco fotos. Tengo una tarjeta de memoria en mi caja fuerte. Por precaución, no hice ninguna copia. No hace falta. Vadim, entremos aquí. ¿Qué? Parece que tenemos un soplón en el departamento. No me siento cómodo. Ni siquiera en mi propia oficina. ¿Quién más sabe sobre estas fotos? Solo el fotógrafo. Pero mantendrá la boca cerrada. Tiene miedo y no quiere involucrarse. Sí, es bastante inconsciente. Ábrele un expediente. ¿Y qué hay de tu nuevo compañero Arcadi? No estaba en el departamento en ese tiempo, así que él no sabe nada. ¿Es confiable? No normal. También hay una empleada del centro. Trabaja como gerente de suministros. Cree que aquel es quien fue asesinado porque él no quería que las tierras del complejo se vendieran. No tiene ninguna evidencia. Solo son conjeturas. Bien. Manténme informado. Y no involucres a nadie más en el asunto. Hay que evitar fugas. No tenemos derecho a equivocarnos. Si hay un complot, nuestras cabezas van a rodar de inmediato. Bien. Vámonos. ¿Por qué no has respondido mis llamadas? Te extrañé mucho. Discúlpame. No tengo tiempo para ti. Alex, espera. Soñé contigo. Estábamos en una isla con arena cálida, palmeras. Tú y yo retosando en el mar. Alex, ¿a dónde vas? ¿Qué piensas? ¿Eso se hará realidad? Escucha, Alina. ¡Es Aliona! Si te necesito, te llamo, ¿sí? Alex. ¿Te pasó algo? ¿Estás algo nervioso? ¿Puedo ayudarte? Por favor, déjame en paz. Deberías llamar a la policía. Cállate de una vez. Alex, espera. Llamaré a la policía. Eso no será necesario. Esto fue un robo. ¿Te falta algo? Robaron mis datos. ¿Qué? Se llevaron el disco duro con todos mis trabajos. Creo que deberías llamar a la policía. Alex, eres una celebridad. No puedes dejar esto así. ¿Tienes café en tu casa? Sí. ¿Puedo alojarme en tu casa? Badín Sergueyevich. Buenas noches. Me asustaste. Lo siento. Mire esto. Observe. La manera de frenar se corresponde con las características de lo que pasó. ¿Quieres té? No. Kelsky iba rápido y luego disminuyó la velocidad. Incluso si tuvo un ataque al corazón, ¿cómo se estacionó de forma tan limpia y correcta? ¿Negro o verde? Verde. Nuestros muchachos hallaron huellas de otro vehículo en la escena. Estaba allí cerca de la misma hora. Todo indica que estuvo allí al mismo tiempo. El conductor del otro vehículo pudo haber visto alguna cosa o vio todo lo que pasó o él mismo estuvo involucrado en los hechos. ¿Hay resultados de la experticia? No. Estarán listos mañana. ¿Ya no fumas? No. Arkady, eres de los nuestros. Claro. ¿Me apoyarías sin decirle a nadie? Por supuesto. Estos son los datos del fotógrafo. Alex Bass. Averigua lo que puedas de él. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Con quién? Sobre todo me interesa en las últimas dos semanas. De acuerdo. Inmediatamente me ocupo de este... Y una cosa más. Pronto tendrá una exposición en Ámsterdam. No debería salir del país. Cierra todas las salidas para él. Congela sus cuentas. ¿Estamos de acuerdo? Hecho. Siéntate. Me va a mostré. Veamos lo que hace. ¿Y a quién le pide ayuda? Vuelve pronto. Ya estoy extrañándote. Tarjeta bloqueada. Todas sus tarjetas están bloqueadas. ¿Cómo que bloqueadas? Verifique, por favor. Sí, correcto. En efecto, las tres están bloqueadas. Bien, desbloqueelas. Es la primera vez que me ocurre algo como esto. No entiendo por qué no puedo acceder a ningún dato. Llame al gerente. Yo soy la gerente del banco. Señorita, por favor, llame a su jefe. Aquí la jefa soy yo. Hasta luego. Esperamos verlo de nuevo por aquí. ¿Qué demonios pasa? Después de visitar a Brigoff, destrozaron mi apartamento y bloquearon mis cuentas. ¿Así me agradecen la cooperación? No son gente nuestra, Alex. Tal vez alguien sabe que eres un testigo. Mantente bajo perfil un par de semanas. Todo va a estar bien. No me asustes. Ya estoy al borde del colapso. No entres en pánico. Adiós, Alex. Estoy ocupado. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¡Idiota! ¿Estás ciego? Alex, vas. Lleva una vida desenfrenada de alcohol. Mujeres. Él se relaciona con gente de diferentes estratos sociales, empezando con ministros y terminando también con adictos. Incluso desde la escuela tenía el índice más alto de faltas injustificadas y paseos con chicas. Más de una vez tuve que sacarlo de la cárcel. ¿Y qué hay de Kelsky? Es muy posible que el fotógrafo tenga algo que ver con el crimen. Si es por dinero, Alex podría hacer cualquier cosa. ¿Y dónde está ahora? En casa de su más reciente novia. Ayona Harla Boba. Ella afirma que él salió en la mañana a la tienda y que luego no regresó. Encuéntrenlo y no le pierdan la pista. Está bien. Por ahora, brindemos. Voy a preguntarte una vez más. ¿Hiciste alguna copia de seguridad? Vete al diablo. Si sigues maldiciendo, te va a tocar una sesión de fotos pero con el forense. ¿Hay alguna copia? No hay ninguna copia. No hice ninguna. Creo que no miente. Colócale el rastreador. ¿Quién está ahí? Hola. ¿Quién anda ahí? ¿Quién está ahí? Disculpenme. Perdón si la asusté. Disculpenme. No se preocupe. Es mi culpa. Le Borisovich. Tengo insomnio y decidí dar un paseo ¿y usted? Hago una ronda. Reviso las ventanas. En realidad, todo está tranquilo pero usted sabe instrucciones son instrucciones. ¿Y puedo caminar con usted? Sí, por supuesto. Excelente. Le Borisovich, ¿y usted alguna vez atrapó a alguien? No, no, no. Aún no. Solamente unos cerizos que corren por ahí. Yo nunca he visto ni uno vivo. ¿De veras? Sería estupendo si apareciera uno ahora. Hoy la luna es tan grande que todo se ve como si fuera de día. No, no. No, no. No, no. ¡Ah! 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 Star Media presenta Gracias por ver el video. En la serie, fotografía de un crimen. ¿Alguna noticia, Petrovich? Ah, hola. ¿Te refieres a Kelsky? Sí, claro, Kelsky. Vadim, oye, no te ves muy bien hoy. Tengo un excelente café indonesio. Ven conmigo. Vamos. Te dará energías para todo el día. Gracias, Petrovich. Pero entonces, ¿quieres o no? Al diablo con el café. No he dormido en dos días. ¿Y cuál es un excelente café? ¿Qué hay de Kelsky? Ah, Kelsky. Aparte de su corazón, todos los demás órganos internos están muy bien. Todo indica que fue un infarto masivo. Y también sufrió dos microinfartos. A juzgar por unas cicatrices en el miocardio. Todo permite llegar a una conclusión lógica. Aquí está. Lo... Lo escribí en este informe. Mis conclusiones. ¿Un infarto? ¿Sí? Ah, no. Espera un minuto. Capitán, es el caso que... Caí en cuenta de un pequeño detalle. Puntos rojos. Esas marcas... ¿Pueden haberlas causado una pistola paralizante? Que genera una fuerte descarga, provocando espasmos musculares. Ahí están, ¿los ves? Sí, se ven claramente. Puntos rojos. Sí, sí. Puntos rojos. Hace frío aquí. ¿Qué hay del café? Mi café contiene un componente especial para calentarse. ¡Vamos! Entonces, aún no podemos descartar la hipótesis de que aquí se cometió un asesinato. Si una persona con un corazón enfermo queda inconsciente por mucho tiempo, puede tener esa persona un desenlace fatal. ¿Qué te parece? Es de Indonesia. Es cierto. Es muy buen café. Te lo dije. ¿Quién? Petrovich. La hipótesis es muy buena. Pero, ¿cómo vas a demostrar que su muerte fue causa de una descarga eléctrica y no de un infarto? Tengo que hacer otro tipo de análisis. ¿Ven mañana? Mañana te serviré café jamaiquino. Hola, Basilisa. Hola, cariño. Dime algo. ¿Alex fue hoy a la galería? No. ¿Por qué? Ah, no. Por nada. Solo que anoche se quedó a dormir conmigo y luego desapareció. Ah, entiendo. Sí. Oye, ¿qué tal si nos vemos? Y te lo cuento todo. ¿Te parece? Eh, muy bien. Nos vemos. Nos vemos. ¿Es un hospital? Un hombre vino a traerlo aquí y se fue. ¿Recuerda algo? Creo que intenté tomar un auto. Y alguien quiso traerme a la ciudad. Luego perdí la conciencia. ¿Qué haces tú aquí? Encontraron mi número telefónico en su bolsillo. Se lo apunté, ¿recuerda? Sí. Le dieron una golpiza. ¿Eso tiene relación con el asesinato de Kelsky? ¿Sabe algo al respecto? Pero no se preocupe, llamé a la policía y me pidieron que los llamara cuando volviera en sí. ¿Qué hace? ¿Lo golpearon así después del interrogatorio? ¡Qué terrible! Yo podría ayudarle. Puedo ocultarlo en un lugar seguro. Podría ayudarnos con el centro de salud. Tome esta compresa. Creo que lo liberaron porque saben dónde pueden ubicarlo, pero conozco un lugar a donde podemos ir. bien. ¿Es un buen escondite? ¿Es un buen escondite? Escucha, salí a tomar un poco de aire, entonces se acercó a mí, me tomó de la mano y simplemente me llevó a casa. ¿En serio? ¿Puedes creerlo? Me preguntaba a dónde se habían ido en tan poco tiempo. Ese Alex es tan loco. Ah, creo que mejor este. ¿Qué te parece este? Es espectacular, Alion. No, quiero este y ese también. ¿Y qué tal este? Más o menos. ¿Ah, sí? Me lo llevaré. Me los llevaré todos. Esos vestidos son costosos. Nunca hubiese imaginado que Buzz fuese tan generoso. Pero no con todos. Es la verdad. Disculpe, esta tarjeta está bloqueada. No puede ser. ¿Podría volver a intentarlo? No, no pasa. Tal vez el terminal no funciona bien. Señorita, todo aquí funciona bien. Quizá Alex encontró a otra. También puede pagarlo en efectivo. hasta luego. Ya casi llegamos. Este es nuestro centro. Cuando lo desee, puede beber leche fresca de cabra. No es costosa. Y es muy saludable. Es un buen lugar. Hay muchos pinos y aire fresco. Aunque los teléfonos tienen muy mala cobertura. No es muy fácil hacer llamadas. aquí estará a salvo. Las personas del lugar también son muy amables. ¡Mamá, mamá! ¡Tengan! ¡Mamá, mamá! Hola. Hola. ¿Quién es él? Es un conocido, el tío Alexander. Me llamo Alisa. Puedes llamarme Alex. ¡Alex! Finalmente, Katerina tiene un amigo que además de guapo es interesante. No lo sé. No me parece que tenga algo especial. Es la del porche de madera que está después de esa esquina. Al principio no es fácil encontrarla, pero luego te acostumbrarás. ¡Mamá! ¿Dónde están? No es muy grande en realidad, pero vamos. Ya llegamos. Esta es nuestra cabaña. Mamá y yo vivimos aquí. Alisa. Esta es la habitación que le comenté. Pase, por favor. Pase, pase, por favor. Esta es. Puede quedarse aquí. Este espacio es nuestra trastienda. Hacemos el inventario aquí. La verdad no es muy acogedora, pero la arreglaré para usted. Esta será su cama. ¿También hay ducha? Ah, por supuesto, en nuestra habitación. Venga por aquí, por favor. La ducha está allá. Mamá y yo vivimos aquí. Hija, no lo molestes. Discúlpela, por favor. No solemos recibir muchas visitas. Traeré una toalla. ¿Lo dibujaste tú? Sí, fui yo. ¿Vas a la escuela de arte? No, en una pública. No tenemos escuelas de arte. Esta es Rita. Siempre está comiendo e intentando perder peso. Esta es Ala y esta es mamá. Él es Lev Borisovich. Es muy amable. Tienes mucho talento. Gracias. Lo que hago es copiar, pero estos son especiales. ¿Y el mío es especial? A ver. Sí, es especial. Pero siento que escondes algo detrás de él. Aquí tiene jabón y una toalla. Alisa, vamos. El tío Alex tomará una ducha. Voy a buscar ropa limpia y luego se la traigo. ¿Nos vamos? ¿Me harás un retrato? Si me lo pide con amabilidad, lo haré. No seas pesada. Discúlpela. Toma asiento. Gracias. Me siento muy avergonzada por haberte gritado ayer. No se preocupe. No sé lo que me pasó. Tal vez estaba cansada y me descargué contigo. Este trabajo me convierte en algo así como un monstruo. Esas cosas pasan. Vi que tienes visita. Es un conocido. Disculpe por no haberse lo dicho en el momento. Se quedará conmigo por un tiempo. En la habitación donde hacemos el inventario. Creo que él podría testificar por el asesinato de Kelsky. ¿Por qué dijiste que él podría? Por ahora no quiere testificar, pero creo que puedo persuadirlo. ¿Pero para qué? ¿Por qué forzarlo? Además, no fue un asesinato. Los periódicos dicen que fue producto de un accidente. Pero, Lora Fanasievna, el día posterior al asesinato de Kelsky tuvimos la visita de un abogado que siempre ha querido comprar los terrenos. ¿Acaso fue coincidencia? Nuestras cabañas están en un estado deplorable. Nos haría felices que la comprara. Lora Fanasievna, ¿de cuál estado deplorable me está hablando? Vamos. Vamos. Basta. ¿Por qué discutir por eso? Qué bueno que trajeras a tu amigo. Conocido. Conocido. Muy bien. Él podrá descansar. Allá iré fresco. Mantén los ojos abiertos. Tu hija necesita un padre. Lora Fanasievna. ¿Sabes lo que dicen los psicólogos al respecto? Lee algo al respecto y piénsalo. No. 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 Hola, soy Laura. Mi gerente de compras no quiere dejar el tema. Trajo a alguien aquí. Le acabo de enviar su foto. Dice que fue testigo del asesinato de Kelsky. ¿Qué sucede si comienzan a investigar? No tendrán tiempo. Nos encargaremos de eso. No, no. Tengo miedo. Laura Afanasyevna, las cosas no funcionan así. Llegamos a un acuerdo y ahora usted se retracta. Mi firma estará en todos los documentos. Está bien. Ya que usted es nueva en estos asuntos, igual honraré nuestro compromiso. Si duplico sus honorarios, se quedará más tranquila. Solo me preocupe ese testigo. Yo me encargo del testigo y usted ocúpese de su gerente. Muy bien. ¿Puedo pasar? Disculpe, por favor. Yo... yo golpeé la puerta, traje la ropa. Así está mejor. Quiero decirle algo, para que todo quede muy claro. Puede quedarse aquí por un tiempo. A cambio, me ayudará a cuidar el centro tal como lo acordamos. Eso es todo, ¿entendido? Muy bien. ¿Qué tal? Hola, soy Lev Borisovich. ¿Qué le ocurrió a Katerina? Ella suele ser muy amable. Ven conmigo, apresúrate. ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? Voy a dibujarte. Siéntate aquí y mira hacia allá. Disculpe. Creí escuchar que usted puede ayudarnos en nuestro centro. Es una exageración. No creo que ayude. Es una lástima. También sentía curiosidad por ver cómo le había quedado mi ropa. Puede verlo. Me alegra haberlo ayudado. Está bien. Ah, sí. Gracias. Lev Borisovich. Cuando hicimos su retrato, nadie nos molestó. Bien. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Déjeme ver. Ah, muy bien. Que esté bien. No te muevas, o te dejaré sin un ojo. Buen día. ¡Badín! La autopsia reveló que el sujeto murió de un infarto. Aquí está el informe. Tenía el corazón débil. ¿De veras? Yo no diría eso. Lo conocía de antes. ¿Y qué hay de la foto de Buzz? ¿Quiénes aparecen allí? Creo que fue tomada en el momento en que Kelsky detuvo el auto, porque se sintió mal. Y se hacía para tratar de buscar ayuda. ¿Por qué no llamaron a la ambulancia? No lo sé. Quizás se asustaron. O no querían involucrarse. O tal vez empezó a sentirse mejor. Regresó al auto. Y... Murió después. Ah, está bien. Es decir, me siento mal por él, pero me alegra que haya seguido con la investigación. No queremos terminar con otro caso sin resolver. Así que agrega la conclusión médica y cierra el caso. Muy bien. Detente. Detente. ¿Te falta mucho? Siéntate erguido o quedarás con la nariz torcida. Listo. Ven a verlo. ¿Ese soy yo? ¿No te has visto en un espejo? Creo que te ves parecido a esto. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ven aquí! ¡Ven para que lo veas! Mira, ¿no es bonito? Sí, quedó muy bonito. Gracias. Buen trabajo. Disculpe si fui un poco... grosera. Está bien. Buen trabajo. ¿Entonces puedo quedármelo? Si lo pides amablemente, puedes quedártelo. Buena niña. Bien. Bien. Bien, lo seguías del centro de salud. una mujer lo está ayudando. Es la gerente de compras del lugar. Creo que tu amigo va a estar en problemas. Buzz no es así. No le gusta arriesgarse por otro. Quizá sea que está detrás de esa chica. No, no, no. No es de las que le gustan. Siempre está rodeado de modelos, estrellas, celebridades. Sí. En la ciudad no puedes ver las estrellas. Es cierto. Así está mejor. Ah, Lev Borisovich, ¿cómo está? ¿Le gustaría participar en la actividad? ¿Puedo? Pues claro, adelante. Ah, encantado. Listo. Niños, vamos, suban al escenario. Lev Borisovich, únase a la audiencia. Ajá. Y... Comiencen. Muy bien. Muy bien. Hermoso. Muy bien. Hermoso. Bien. Bravo. ¿Cómo estuvo, mamá? Chaques a cinco. Muy buen trabajo. Muy bien. Adiós. Y ahora... Y el corazón, ¿dónde está? Estoy aquí. Ya voy. Ninfas de madera, niñas, suban al escenario. Vamos más rápido. Y... Las manos en alto. Erguidas. Bien, bien. Así. Bien, bien. ¡Hala! Todo en orden. Ya estoy aquí. Lev Borisovich. ¿No me veo como un corazón? Sí, así es. Quédense en el medio. Así. ¿Por qué viniste? Ahora. Ahora puedes. ¡Cantar! ¿Por qué viniste a visitarlos a esta tierra lejana? ¡Deténganse! ¡Deténganse, chicas! ¡Tienen que ponerse de acuerdo! ¿Algunos de carne? ¿Pastel de salchicha? Deme tres. Dos, tres... Mejor cuatro. ¿Cuatro? Los que comen bien trabajan bien. Aquí tiene. ¿Por qué viniste a visitarlos? ¿Le gustó? Mucho. Yo soy el corazón. Venga al concierto mañana. Cantaré otra vez. Boris Yakovlevich. El chico finlandés. Conéctate. Buen día, Ismo. Un placer verte, amigo. No eres serio, Boris. Prometiste que los documentos estarían listos hoy, pero no he recibido nada. Mis disculpas, por favor. Es que mis abogados no terminaron a tiempo. Pues presiónalos entonces. No podemos esperar tanto tiempo. Solo serán unos días más. Después todo estará bien. No, así no funciona, Boris. Si no tienes la capacidad de mantener nuestro acuerdo, házmelo saber y buscaremos a otro mediador. No, 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 no. Tranquilo. Es algo de fuerza mayor. Trámites burocráticos. Boris, estamos muy interesados en la compra de esos terrenos. Personalmente me ocuparé de eso en este momento. Seguro. Eso espero. Desconéctalo. ¿Necesitas ayuda? No, gracias. Ya casi termino. La niña tiene talento. Es muy buena. ¿Le gustó? Ella es excelente. Siempre ha sido muy buena en eso. Y eso es algo casi innato. Cuando estaba más pequeña solía dibujar mientras dormía y movía el dedo índice así. Yo pensaba que estaba enferma y los médicos la examinaron. Tiene talento. Lástima que no lo desarrolle. En mi época de estudiante, también estaba enfermo. Del macromundo. Recibí premios, trofeos. Casi no trabajaba. Pero luego todo cambió. ¿Qué es el macromundo? ¿Macromundo? Pues, te lo voy a explicar. ¿Ves la telaraña? Ajá. A primera vista es una simple telaraña, ¿cierto? Ajá. Pero si miras más de cerca, verás todo un mundo. ¿Mamá? Alguien me prometió ir a pasear al río. ¿Sí? Sí. Buenos días, camarada general. Vadim dijo que estaría fuera de la ciudad por unos días. ¿Tienes lo del caso, Kelsky? No, él se lo llevó. Dijo que quiere estudiarlo en detalle. Busca a tu jefe de inmediato y tráelo aquí. Tráelo custodiado si puedes. Sí, camarada general. Vaya, demonios. Vaya, demonios. Disculpe la interrupción. ¿Ya va a dormir? No. Tenemos que hablar. ¿Le puedo quitar un minuto? Sí, claro. Hoy lavé su ropa. Mañana debería estar seca. Gracias. El señor Kelsky... El hombre que fue asesinado era jefe de la oficina de tierras y estaba protegiendo este centro. Ahora nos desalojarán y estas tierras las venderán. Igual lo harán si lo deciden. ¿Y quién cree que lo golpeó? Puede decirme no soy su enemiga. No lo sé. Solo soy un fotógrafo que estaba ahí. ¿Pero qué fue lo que vio? Vi autos circulando, es todo. ¿Y cuántos eran? Tres. ¿Tres autos? ¿Y qué estaban haciendo? ¿Qué vio usted exactamente? No recuerdo. No había luz. Le dije todo a la policía. Luego robaron mi apartamento y me golpearon. A alguien le disgustó que fuera a la policía. Quiere decir que le tienen miedo. Definitivamente debería testificar. Katia, no quiero involucrarme más en esto. Y te recomiendo que tú tampoco. Escucha. Haremos esto. Me quedaré un tiempo aquí y cuando todo esto termine, te ayudo con la niña. Será por un tiempo no tendrás que devolverme nada. ¿Está tratando de insultarme? Escucha. Solo quiero ayudar a que tu hija vaya a la escuela de arte. Gracias, pero no. Sé cómo manejar las cosas bastante bien. Ya he ahorrado suficiente dinero para cubrir sus estudios. Ella aún es muy joven. Después veré cómo hacer. Y en general no se está yendo muy bien. Claro, ya veo que le va muy bien. Ella recibe ayuda de su padre. Eso es algo que no le incumbe. Discúlpeme por haberlo molestado. Espera. Estoy considerando testificar. ¿De verdad? Lo prometo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Hola? ¿Sí? Pasó todo el día en el centro de salud y se quedó una noche. Tal vez lo solo es un testigo casual. ¿Hola? ¿Hola? Te escucho. ¿Qué debo hacer? Simular un accidente. Entendido. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién es? ¿Ala? ¿Es usted? ¿Lev Morisovish? ¿Es usted? ¡Acabo de ver un erizo! ¡Lev Morisovish! ¡Lev Morisovish! ¡Lev Morisovish! ¡Ay, no me asuste! ¡Ay, no me asuste, por favor! ¡Ayuda! ¡Alguien que nos ayude, por favor! ¡Ayuda! ¡A fuego! ¡Fuego! ¡Ayuda! ¿Qué gritos son esos? ¿Qué está pasando? ¡Oh, por Dios, está quemando! ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿Por qué gritan? ¡La casa está en llamas! ¡Ayuda! ¡Pasa esto! ¡Vamos a ayudar! ¡Ven! ¡Alisa! ¡Busquen agua! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Toma la niña, por favor! ¡Mamá! ¡Alisa, quédate conmigo! ¡Corran, corran! ¡Por agua! ¡Alex, despierta! ¡Despierta! ¡Hay un incendio! ¡Alex! ¿Dónde está Katia? ¡Mamá! ¡Alex! ¡Alex, despierta! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Un momento! ¡Alex, vamos! ¡Vamos! ¡Traigan agua! ¡Rápido! ¡Ya ven a los bomberos! ¡Vamos! ¡Alisa! ¡Ayuda, mi hija! ¡Alisa! ¡Alisa! ¡Mamá! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy aquí! ¡Llámen a los bomberos! ¡No te muevas aquí, entiendes? ¡Quédate aquí! ¡Allá! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Katia, dame ese balde. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Aquí está otro! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Aquí está otro! ¡Aquí está otro! ¡Gracias! ¡Leth Borisovich! ¡Aquí le traje su bolsa! ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Gracias, gracias. Estoy bien. ¡Ay, me asusté tanto! ¡Leth Borisovich! Sí. ¿Cómo está, Lisa? Ella está bien. Ya se durmió. ¿Cómo se siente? Pues, los doctores dijeron que tengo una contusión, pero... ¡Oh, fui yo quien llamó a la ambulancia! Muchas gracias, chicas. Esto fue provocado. Sin duda. Sí. Tienes personas llevando los recipientes de combustible. ¡Qué pesadilla! ¿Cómo hay personas que hacen estas cosas? Por favor, levántese. ¡Leth Borisovich! Permítame ayudarle. ¡Cuidado! Ahora usted es un testigo. El edificio, de hecho, no cumple los requisitos para ser habitado. En dos semanas tiene que ser desalojado. Desde hace tiempo intuíamos que algo así sucedería y... Es una pena que tengamos que poner límites después de este evento tan trágico. Aquí están los informes. Y una sanción por violación de las regulaciones contra incendios. Todos eran el menor tiempo posible. Fírmelos. Sí, claro. Estábamos lidiando con una bomba de tiempo. Alex, espera un minuto, por favor. Hablé contigo. Usted mismo dijo que no tiene a dónde ir, Alex. Ya lo resolveré. En la ciudad corre peligro. Claro, aquí estoy muy seguro. Provocaron un incendio. Estaban intentando matarme. Debería buscar un investigador del departamento de la policía regional. Ayer usted me prometió testificar en relación al caso de Kelsky. Si no nos ayudan en ese departamento, iremos al ministerio. E iremos aún más lejos si tenemos que hacerlo. Es la única posibilidad de detener esto. No lo entiendes. Todo esto es porque fui a la policía. No hay nada que podamos hacer. No hay nada que podamos hacer. Criminales y policías están conectados. Estoy seguro de eso. Es el sistema, Katia, y no podremos destruirlo. Hay algo que podemos hacer. Dejar que pase el tiempo y esperar que todo se calme. Después veremos. Quiero vivir, Katia. ¿Tú me entiendes? Usted no es el único. No es el único involucrado. ¿Y todas esas personas alrededor las ve? ¿También deberían quedarse tranquilas? No tenemos a dónde ir. Este es nuestro único hogar. Retroceder ahora es igual a morir. ¿Quieres que sacrifique mi propia vida, Katia? Lo lamento. No soy un dios que se sacrifica por los demás. O no saldré vivo de esto. No podré. Así son las cosas, Katia. Bien, entonces huye. Huye. Escucha. No, lo que dices es verdad. Debes irte de aquí. Katia, piensa en tu hija. No puedes ayudar siempre a los otros. Ellos después no te ayudarán. No lo harán. Este mundo siempre ha sido... malvado e injusto. Ayer sentí que era sincero y auténtico. Ayer creí en usted, pero ahora... no te ayudarán. ¡Gracias! 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 En la serie Fotografía de un crimen ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sí? Alguien intervino Él aún está vivo Pero el incendio nos ayudó Los documentos de la venta del centro incluso estarán listos antes Mientras el fotógrafo esté vivo Es posible que te atrapen Recuérdalo Estoy trabajando en eso Hola, buenos días ¿Le gustaría un hot dog? O quizás un pastel de salchicha Soy Rita Apenas pudimos conocernos, soy el corazón Valdemar ¡Ay! ¡Qué gracioso es usted! Me encanta su sentido del humor Sé que su nombre es Alex Usted debió poner a esa mujer en su lugar de inmediato Yo pasaba y escuché todo ¿Sí? Nunca hubiese echado a un hombre como usted de esa manera De hecho, con gusto puedo ofrecerle un lugar para quedarse En casa tengo un sofá adicional muy cómodo donde podría dormir Alex ¿A usted le gusta el romántico? Escúcheme Rita Sí Usted No comprendió la situación Así es como Katy y yo hablamos ¿Sí? ¡Ah! ¡El pastel de salchicha! ¿Por qué? 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 Tuviste que venir a visitarnos Oh, ¿quién aparece tan temprano? ¿Quién es? Buenos días, Aliona Víctorovna Es el servicio de mensajería ¿Qué sucede? ¿Quiénes son ustedes? Vacío, no hay micrófonos Tranquila, no te preocupes No me toques No me toques Siéntate, por favor Hablemos de tu querido amigo Alex No sé nada de él Bien, entonces tu amante Él no es mi amigo Tengo tiempo sin verlo Él está en una exposición internacional de nivel gubernamental De nivel gubernamental me asusta No quiero asustarlo Solo le prevengo Ah Gracias ¿Puedo ver algunas de las cosas de su amante? Alex nunca vivió aquí Por eso, disculpa Pero aquí no hay nada de su propiedad Está tratando de protegerlo Exposiciones internacionales de nivel gubernamental Pero él está descansando Sí En un centro para personas de bajos ingresos Está quedándose por el verano A 50 kilómetros de la ciudad sin preocupaciones ¿Qué está haciendo allí? No lo sé Quizá sea por una mujer Alex es un artista Si él tuvo que irse así de pronto en un viaje es porque está buscando otro estilo de vida Se fue inesperadamente, ¿cierto? Quiere que le diga qué estilo de vida exactamente fue a buscar para allá Es muy bonita ¿Bonita? Es hermosa Empezamos a salir hace poco Y apenas hace dos días Alex se fue y no regresó Incluso dejó su auto ¿Qué tipo de auto? Aquí están las llaves Hola Es Brigholf Vadim Arkady, este es mi nuevo número Pero no lo escribas, memorízalo Entendido ¿Qué sabes de la viuda de Kelsky? Sin ninguna pista por ahora Bien Escucha Celestov ordenó arrestarte Deja que lo intente No podré cubrirte por mucho tiempo Un par de dios más, Arkady Bien, adiós Visitemos a la viuda de Kelsky Espera, aquí hay algo Espera, aquí hay algo Me alegra que haya respondido tan rápido a nuestra invitación Su visita es muy importante para nosotros Espero que de verdad valga la pena Actualmente nos encontramos en una situación muy difícil Nuestro centro de salud está en un mal estado Tendremos una reconstrucción prolongada ¿Y qué tengo que ver con eso? Usted como padre de Alisa Debería saber que cuando se cierre este lugar Alisa y su madre no tendrán donde vivir Y usted tiene todo el derecho de darles abrigo No me interesa, gracias Voy a pagarle Tengo una vida aparte No hay lugar en ella para una niña enferma Quédese con Alisa solo por una semana Dígame, ¿por qué necesita que haga eso? Eso no es asunto suyo Entonces adiós Muy bien Digamos que necesito poner fin a cierto asunto Su ex esposa, Katerina, ha estado muy activa entrometiéndose en mis asuntos Si usted se lleva a su hija, eso la alejará de nosotros Por favor, acepte Creo que nadie va a pagarle una suma tan grande Por una tarea tan sencilla ¿Solo por una semana? ¿Solo por una semana? ¿Solo por una semana? ¿Solo por una semana? Después se librará de la niña El señor Odinsov fue nombrado por la Junta de Fideicomisarios Para ser su consejero oficial ¿Qué le parece? Puede ver en el documento, ¿sí? Katerina, ven a mi oficina por favor Lora Afanasiafna, disculpe, pero necesitamos más pintura roja para los corazones Aleftina, usted vino justo en el momento menos indicado El concierto es mañana y no tenemos corazones Pero les di toda la pintura roja Se usó toda para escribir las hermosas palabras de bienvenida de la valla La que se pondrá en la entrada, abrimos nuestros corazones para ustedes Así que los corazones sin color, sin nada, no se ven bien Bien, luego le daré la pintura Ahora, por favor, salga de mi oficina Salga ya, no se está interrumpiendo Mañana tendremos un concierto temático, corazones abiertos Los invito cordialmente Aleftina, salga ya Gracias Aleftina Puede llevarse a su hija ahora mismo Sí ¿Y el dinero? Oh, sí, claro Le daré el resto cuando se lleve a Lisa ¿Qué haces practicando? Sí Claro, a ver ¿Lista? Tu cabello, la blusa Así, ahora de verdad eres un pequeño corazón, ¿cierto? Así es ¿Crees que a mamá le gustará? Por supuesto que sí También escribí un poema ¿De verdad? Escúchalo Oye, vamos a oírlo Así como el sol nos brinda su calor Como la luna nos acompaña en nuestras acciones Así mamá y papá nos regalan su amor Que sale del fondo de sus corazones Y yo quisiera que nunca nos abandonaran ¡Ah! Bravo, hermoso Listo Hablé y me darán la pintura Ahora colgaremos esos corazones y más tarde los pintamos ¡Vamos! Mira este, ¿te gusta? Alisa, ve a la oficina de la directora Allí hay dos señores que vinieron a verte ¡Ya voy! ¿Uno, señores? Chicas, enseguida regreso Ajá, está bien, ve Por aquí Disculpe, ¿me llamó? Sí, Katia, pasa Buenos días Uh, el vino Buen día ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero ver a mi hija No tienes ninguna hija, la rechazaste No la rechacé, tuve que irme lejos Sí, estaba equivocado De jóvenes cometemos errores Pero ahora todo es diferente No he visto a mi hija por varios años Y por eso la llevaré conmigo ahora mismo Eso no sucederá ¿De qué hablas? Así es Tengo los mismos derechos sobre ella que tú ¿En serio? Sí, mi hija tiene que vivir en una casa normal Ella no vivirá en este caos Lora Fanasievna, no entiendo, ¿qué ocurre? Él nos abandonó cuando Alisa era muy pequeña y nunca se preocupó por ella Al final de cuentas, Alisa es mi hija Katia, por favor cálmate, la ley es la ley Aquí está la orden judicial sobre los derechos de los padres Usted no tiene derecho a negarle la niña a su padre ¿Que no tengo derecho? La orden de la corte no está sujeta a apelación Mamá, la directora me llamó Ven conmigo ¿Por qué se queda sentado? ¡Vamos! Alisa, mi niña, ¿recuerdas lo que te dije sobre tu padre? Sí Él vino ahora, porque quiere llevarte lejos ¿Regresó de la expedición? Hijita Hija ¿Cómo estás? Este es tu padre, Alisa Hija, ven y dame un abrazo, ven ¿No me olvidaste? Por supuesto que no, ¿por qué lo dices? Estuviste lejos mucho tiempo Y mamá lloró mucho Katerina, no seas egoísta ¿No ves lo contentos que están? Por favor, lee esto ¿Vas a quedarte mucho tiempo? Bueno, ¿cómo podría explicarte? Yo... Por supuesto que sí va a quedarse un tiempo Un papá es para siempre Vivirás en tu propia habitación, con muchos juguetes Mamá, tendré mi propia habitación Ay, qué maravilloso cuando los niños se reencuentran con sus padres Es excelente Parece que Arcadia nos delató Falsa alarma Solo vino a almorzar Buen día Me gustaría hablar sobre su esposo Pase, pase por favor Tome asiento Tome asiento Haré un poco de té Gracias, solo será un momento No hay problema Conocí a que Fedía... No Él nunca... dejaría a un invitado desatendido La gente disfrutaba de visitarnos ¿En qué le puedo ayudar? Quisiera mostrarle algunas fotografías Tal vez pueda reconocer a alguien Fedía... Nunca insultó a nadie Era un buen trabajador Nunca aceptó sobornos Nunca anduvo por un mal camino ¿Por qué? ¿Por qué? Tratamos de averiguarlo Hacemos todo lo posible Reconoce a alguien En esta silueta Reconozco a alguien No sé quién es con exactitud Pero nos visitó una vez Lo recuerdo porque Fedía... Se molestó mucho después de esa visita ¿Y cómo se llamaba? ¿Sobre qué hablaron? No lo recuerdo Discúlpeme Sin embargo Fedía se quejó de la poca conciencia Y que alguien... Quería hacerse cargo De un centro de personas De bajos recursos No recuerdo más, disculpe Gracias Fue de mucha ayuda ¿Y su té? La próxima vez Adiós Ah... Espere... Esas fotos no me las mostró la policía ¿Cómo las obtuvo? Es información confidencial Y le ruego, por favor Que no le comente a nadie sobre mi visita Ni siquiera a la policía ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo Hasta luego ¿Entonces? Ella reconoció a alguien Dijo que esta persona los visitó En que está relacionado con ciertos centros de salud Pero no sabía su nombre No... 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 Cada vez No No... No ¿Por qué siempre estás tan melancólico? Tenemos muy buenas noticias El papá de Alisa regresó El esposo de Katia Y la pequeña Alisa estaba tan feliz Y la entiendo muy bien Estuvo tanto tiempo sin saber de su padre Y Katia No solo echó a su esposo de casa También le prohibió a su hija Ver a su propio padre Eso demuestra lo perversas Que algunas mujeres pueden ser con los hombres Hola, Arkady Hola, Petrovich ¿Brigoff está en su oficina? No, ¿qué deseas? Le prometí escribir una nueva conclusión sobre la muerte de Kelsky Pero no fue a buscarla, así que decidí traérsela ¿Y qué? ¿Hay algo importante? ¿Sabes algo? Yo revisé la fibra muscular Hice unos análisis de azúcar Todo confirma que estuvo expuesto a una pistola de aturdimiento por mucho tiempo Y eso produjo un paro cardíaco ¿Un momento entonces, Kelsky fue asesinado? Seguramente Deme el informe Ubico a Big Love y se lo entrego Demelo, démelo No está bien Pero dile que me vaya a ver sin falta, por favor Bien Bueno, adiós Kopachewski Dígame ¿Qué sabes de Virgoff? Nada, pero nuestros hombres vigilan su casa todo en calma ¿Revisaste el lugar de su antiguo compañero? No, pero lo haré personalmente Este es el punto, Arkady Vadim tenía algunas fotografías sobre el caso de Kelsky Solo nosotros sabíamos sobre eso y ahora tú Ahora, una vez que arrestes a Virgoff Tráeme esas fotografías Sí, señor Camarada general Sí ¿Acepta una pregunta no formal? Adelante ¿Tiene alguna razón para no confiar en él? ¿Hay alguna evidencia? Bien Primero, debemos trabajar en forma proactiva Segundo, le confié este caso a Virgoff ¿Y cuál es el resultado? La investigación está detenida Y el investigador desapareció con el caso del crimen Ahora dime ¿Qué otra evidencia necesitas? Escucha Hice algunas preguntas sobre ti Sí Eres un empleado responsable Si cooperas en este caso hasta el final Te recomendaré como asistente Sí Muy bien Prepara el auto ¿Qué hay? Nada aún Ahora intentaré algo más ¿Sí? Es Lora Todo listo, Boris Yakovlevich El padre se llevó a su hija y la madre está completamente histérica Ya no le importa ni el fotógrafo ni el centro Es decir, misión cumplida Gracias por su rápida acción ¿Y dónde está la segunda parte de mis honorarios? No se preocupe, Lora Farasievna Cumpliré mi palabra Pronto iré para allá y concretaremos todo Ahora prepara el resto de los documentos Por supuesto Que le vaya bien Listo Ya tengo el rostro del atacante Se ve su reflejo en la ventana del auto Así que ese es nuestro adversario Ya lo he visto antes Creo que yo también Es un adversario de cuidado Debo ser cuidadoso Hay que eliminarlo Y debemos hacerlo de inmediato Me ocuparé de eso, Boris Yakovlevich Tú definitivamente me das suerte Adiós, mamá Nos vemos El padre de Alisa regresó Qué bien Alex ¿Qué debería hacer? Tranquilo Tranquilo Vamos ¿Qué ocurrió? Vale Él nos dejó cuando Alisa Acababa de nacer Ella fue diagnosticada con un trastorno cardíaco congénito Pensé que iba a enloquecer Lloraba de día y de noche Después me acostumbré Vendí el apartamento Que heredé de mis padres Y gasté Todo ese dinero en su tratamiento Ahora no tenemos donde vivir Pero Alisa está sana Está completamente curada Y ahora él viene y se la lleva lejos ¿Qué es todo esto? No entiendo nada No entiendo Dios Katia, tranquila Disculpa Disculpa Y yo cantándole cancioncitas Vamos Centro Kalina No es posible Que entre nosotros Ya no haya amor Ya no queda nada No me miras Con ojos de tristeza Nuestros corazones Se llenan de nostalgias Hola Alex Estaba tan preocupada por ti Terrible ¿Viste eso? ¿Lo viste? ¿Y qué es esto? ¿Te golpearon? ¿Qué haces aquí? Estaba tan preocupada por ti Cuando no regresaste a casa Enseguida sentí que algo te había sucedido No sé quién te dijo que estaba aquí Pero despreocúpate Estoy bien Disculpen la intromisión Pero Alex fue golpeado y abandonado A las afueras de la ciudad No tenía dónde ir Y le sugerí que se quedara aquí ¿Alex? Sí Alex ya tiene dónde quedarse ¿No será que decidiste eso Para aprovecharte de la situación Y atraparlo? Sé lo que las mujeres como tú necesitan No necesito nada Y me alegra que usted haya venido Pues él estaba a punto De irse Katia, espera Alex Unos sujetos también fueron a mi casa Y me amenazaron Y no estabas para ayudarme No podría haberte ayudado Alex ¿Saben que estás aquí? Encontraron tu auto Te pido por favor Salgamos de aquí cuanto antes Escucha, Alina No te necesito Vete de aquí Mi nombre es Aliona Apártense Hola ¿Mi artículo está listo para ser publicado? Estupendo Pero esperen Necesito hacer algunas correcciones Adiós Katia 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 Katia, por favor Tengo tu documento Voy a ayudarte Está decidido Katia Es una estafadora Escucha lo que te digo Trató de quitarle El esposo A esa mujer Cuando ella ya tenía Un esposo Qué egoísta Sí Los jóvenes Están locos Hoy en día Todos estos años Fingió ser una mujer frágil Pi, pi, pi Pi, pi, pi ¿Entienden? Y además ocultó A su hija De su propio padre Qué terrible Me siento mal por Alisa No tiene la culpa De que sus padres Estén enloqueciendo Deja de hacer eso Chicas Tenemos visita Buen día Buscamos a Katarina Katova ¿Saben dónde está? Pues Así Y luego así Y hacia allá Gracias Sí, adelante Espero que no se pierdan Son de la policía Oigan, chicas No me sorprendería Descubrir que Katia Tuvo algo que ver Con el incendio El culpable Es quien grita más fuerte Debemos mostrarle esto A un abogado Tengo un amigo Que Que Tiene experiencia Con esos Documentos Y Él Podría Ayudarte Muchas gracias Alex Si ese hombre Está relacionado Con el centro Puede que lo hayan Visto allí Veamos quién logra Llegar primero Si nosotros O ellos Alex ¿Vas y Katarina Katova? Sí ¿Qué ocurre? Soy el investigador Peor Kromov Escuchen Tienen que salir Pronto de aquí Vadim Brigoth La persona que Investigaba su caso Está desaparecido Pero llevó a cabo Acciones que los ponen A usted y a su niña En serio peligro Por favor Vengan con nosotros Camarada investigador Se llevaron a mi hija Así que disculpe Pero tengo que ir A recuperarla Vayamos al departamento De policía Y allí podremos Ayudarle ¿Sí? Bueno Vamos Venga con nosotros Vamos Silencio ¿Qué les dije? Sabía que terminaría mal Los arrestaron Él también me pareció Algo sospechoso Puede que no metió En ese lío Qué bueno Que el padre Se llevó a la niña Un tiempo Vaya 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 Muchas gracias Gracias No hace falta ¿Cómo se siente? ¿Le duele la cabeza? Oh no Pero viviré Claro que vivirá Siga este bolígrafo Sergei Dimitrovich La tomografía está lista Oh vaya Excelente La tomografía Se ve bien Tuvo suerte La contusión fue ligera Pero debe guardar reposo Por lo menos una semana Quédese en cama Y descanse Estoy de acuerdo Solo que ojalá Olya Fuera quien cuidara de mí Ella siempre está riendo Y la divierte su trabajo Pero debe tener cuidado No debería emocionarse demasiado Vamos Sergei Dimitrovich Hasta pronto Lev Borisovich Adiós Olya Adiós Olya ¿Con qué giraron? ¿No van a la ciudad? No Ya casi llegamos Vamos Un momento ¿Qué es esto? Rápido Vamos Escuchen Dejen que se vaya No tiene nada que ver con esto Vamos ¡Vamos! Ah, les Borisovich Ahora es la terapia Si en ti no es divertido, Olia Entonces vamos a la sesión de terapia, Braikovkaya Ve a esa habitación Aleksandrovich, ve allí, por favor Y todos ustedes también vienen conmigo a la terapia Por acá Olia Un amigo vino a verme y a él le gusta mucho bromear Pero también quiero jugarle una broma Si pregunta por mí, dile que ya me dieron de alta Está bien Buen día Buen día Estoy buscando a un paciente, Aleph Lusko Vino de emergencia Ah, sus familiares lo llevaron a su pueblo en la mañana Uno era un señor mayor con bigote Y el otro se parecía a usted Sí, gracias Adiós ¿Cómo estuvo? Te debo una, Olia Muy bien Amigos, sacamos un trato Tengo dinero Solo díganme cuánto No hay problema Sigue caminando Katia, ¡corre! ¡A dónde vas? ¿Tienes mucha pensión? Suelta el arma ¡Quieto! 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 ¿Estás bien? ¡China! ¿Estás herido? ¿Puedes caminar? Gracias ¡China está herido! ¡Ayúdenme! Vámonos de aquí Dios mío Rápido, rápido Katia, tráeme unas tijeras y una toalla Está bien Con cuidado Alexa, toma una almohada Eso es, con cuidado Aquí tienes Las tijeras están allí Ajá No puedo mover la mano Bueno, no te muevas ¿Tienes vodka? En la nevera El botiquín está en un estante En un estante Escuchen, necesitamos llamar a una ambulancia Perdió mucha sangre No podemos llamar a una ambulancia Katia, vendas Déjame a mí hacerlo Sergué Sergué, necesito tu ayuda Una herida de bala En el pecho No, el pulmón está intacto Es llena Por la mañana Muy bien, gracias Te esperamos ¿Puedes explicarme qué sucede? No entiendo Nada Nada Estás en problemas, fotógrafo Jenna y yo estábamos encargados de un caso Sobre propiedad clandestina del gobierno Lo sé Jenna me contó Nos despidieron Tenemos un cadáver Tengo que cerrar ese caso ¿Entiendes? Cerrarlo Y rehabilitar a mi amigo Puede que necesite tu ayuda mañana ¿Qué ayuda? ¿Fotografiar un cadáver? Sí, tal vez Abrimos nuestros corazones para ustedes Abrimos nuestros corazones 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 Lora Afanasievna 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 En la serie Fotografía de un crimen Lora Afanasievna Certificado Lora Afanasievna Lora Afanasievna ¿En dónde se metió? Lora Afanasievna ¿Pudiste dormir? Sí Buenos días Buen día Hola ¿Podría llevarme a la ciudad? ¿A qué parte vas? Quiero ir a recuperar a Lisa ¿Me llevará? Tu hija ahora está más segura con su padre Y tú deberías quedarte aquí Si usted no me lleva, iré caminando Podrían encontrarte Y terminar lo que empezaron ayer en el bosque Si tu hija está contigo, va a terminar como tú Además, Jenna necesita tu ayuda Espera al doctor Escucha Grigov sabe lo que hace Está bien Ya deberíamos empezar Es hora No es posible ¿En dónde estará? ¿Qué sucedió? No la encuentro Sí, tal vez lo sepa Sí No sabemos en dónde está No la encontramos por ninguna parte Tal vez Rita lo sepa No, esto realmente no me gusta ¿La viste? No lo sé No la encontré No dejo ningún rastro Está desaparecida Empecemos sin ella Queridos invitados ¿Pueden prestarme su atención? Aleftina Nuestra directora de escena Por los momentos No puede estar presente Por esa razón Ahora mismo Estaré en su lugar En este momento me complace anunciar Que nuestro concierto tan esperado Empieza ahora Sí 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 Verlos a todos aquí hoy me contenta mucho. Bien. Flora, panas y Esma, un corazón. En la entrada hay un autobús. Les ruego que recojan todas sus pertenencias y lo aborden. No tienen de qué preocuparse. Nos vamos a otro lugar. Este centro está en riesgo. Es muy peligroso quedarse en este lugar. ¿A dónde van a llevarlos? Ellos se los van a explicar todo cuando estemos en camino. Así que busquen sus cosas y suban al autobús. Estamos dando un concierto. Acabamos de presentarlo. Suban al autobús. Allí podrán cantar y recitar sus poemas. Tenemos bailes también. ¿Cómo podemos bailar dentro del autobús? Estos caballeros les ayudarán a recoger sus cosas. Hagámoslo según lo planeado. Por favor, procedan y ayúdenlos. Adelante. Muy bien. A empacar. No es nada serio. Es una herida superficial. Tiene una ligera inflamación. Cambia el vendaje y continúe con los antibióticos. Pero no podemos seguir si no va a un hospital. Le aconsejo que se haga una radiografía, exámenes de sangre y que lo vea un traumatólogo. Hasta pronto, Jenna. Muchas gracias, Sergey. Gracias, Sergey. Ah, muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hay un portafolio atrás. Son fotografías. ¡Llegame! Hice lo del contraste como me sugeriste. Y en la ventana encontré un reflejo. Vadim, conozco a este hombre. Es portero del centro. Lev Borisovich es un hombre. Parecía ser un buen tipo. ¿Hola? ¿Arkaby? Sí, Vadim Sergeevich. Envía un grupo de operaciones al centro de salud. Entendido. Y detengan al portero del centro, Lev Borisovich. Infórmame. Creo que es nuestro cliente. Por supuesto, lo haré. Hablaremos más tarde. Sabía que venderían este lugar y que nos echarían a todos de aquí. Nos sacan de aquí para reubicarnos. El otro lugar debe ser mejor. Sí, pero ¿a dónde? Permítanme ayudarles. Gracias. Parece una buena persona. ¿Cómo se llama? Yasha. Yasha, díganos, ¿a dónde nos están llevando? Van a un buen lugar, es seguro. Ah, hay un río. Me gusta que tengamos un río cerca. Sí, tienen todo lo que necesiten. ¿Tienen una orden para desalojar este centro en solo un día? ¿Por qué tanta prisa? Es lo mejor. ¿Y si hay otro incendio? Sí, tienes razón. Vayamos al autobús. Vamos. ¿En serio? Rápido, rápido. Yasha, hubo un terrible incendio aquí. Sí, todos los residentes trabajaron para apagar. Lev Borisovich, increíble. El asesino de Kelsky fue el mismo Lev Borisovich. Las fotografías me han tenido inquieto. Los criminales pueden haber visto lo mismo que tú, con solo enfocar. No es posible. Tengo la tarjeta de memoria y la evidencia. Dejé mi cámara dentro del auto. Supongo que ya no está. ¿Sí? Te envíe a la dirección del portero. El grupo de operaciones está en camino. ¿Vas a venir? Aún no. Si está ahí, atrápenlo. Y asegúrense de que nadie se vaya del lugar. Entendido. Hasta pronto. Quiero mostrarle un papel que me entregaron en el centro. Este es el documento que trajo el oficial de la corte que vino con mi ex-exposo. Me dejó... desconcertada. Antes de que se la llevara, Annalisa me miró de forma extraña. Entonces pensé que de pronto nunca más la volvería a ver. Esto parece falso. ¿Qué dice? No lo recuerdo. El juez... Vashuk... Por favor, busquen el estante. Hay una libreta. Ajá. Busca a alguien de apellido, Mirsky. Él maneja asuntos de este tipo. Puede ayudarnos. ¿Conoces la dirección de tu ex-esposo? No. Tranquila. Ya lo averiguaremos. ¿Encontraste el número? Sí, aquí está. Llama. Oye, espera. Déjeme pasar. Tengo que ir por mis flores. Nadie debería ir a ninguna parte. Hace demasiado... Regresen ahora mismo. Pase, por favor. Todos quédense adentro del autobús. No salgan. Los documentos de la negociación del centro están listos. Tuve que influenciar a algunos miembros de la junta. Espero que no haya sido en vano. Suban de una vez. Vamos. Suban al autobús. Bus. ¿Qué es lo que pasa? No me desinala. Vamos a encontrarla. No me iré. Suélteme. Vamos. Arriba. Ya. ¿Qué va a pasar con todas esas personas? Nada. Los llevaremos en el autobús hasta la ciudad. Después los dejamos por su cuenta. Ya sabe. Negocios. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Yasha! ¡Ya! ¡Hagan silencio! ¿Sí? Yasha, aquí queda una pasajera. Todos están aquí. Falta una. ¿Dónde está? Corrió hacia el jardín. Llévala al autobús y que se vayan ahora mismo. Nada. Está bien. ¡Esperen! Ya la veo. ¡No vayan! ¡No los escuchen! ¡No vayan! ¿En dónde están? ¡Vayan! ¡No los escuchen! ¡Nos están engañando! ¡Tranquilícese! ¡Basta! ¡Cármese! ¡Todo va a estar bien! ¡Ah! ¡Cármese de una vez! ¡Vamos! ¡Cálmese! ¡Yasha! ¡Yasha! ¿Dónde está? Aquí la tengo. ¡La directora! ¿Cómo voy a saber en dónde está? ¡Vamos! ¡Me está rasguñando! ¡Vamos! ¡Córralo! ¡¿Qué tienes?! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Susténganlo! ¡Súgetenlo bien! ¡Nos dijeron mentiras! ¡Nos dijeron mentiras! ¡Vengan! ¡Escuchen sobra! ¡Escuché algo terrible! ¡Nos están engañando! ¿Qué sucede? ¡Lora! ¡Quiere llevarnos al bosque y abandonarnos ahí! ¿Es en serio? ¡Basta! ¡Todos al autobús! ¡Al autobús! ¡No nos olvidemos a ese autobús! ¡Vamos a ir a ninguna parte! ¡Dije que ahora! ¡Llevo a la policía! ¡Oh no! ¿Qué está sucediendo? ¡Quietos! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Abajo! ¡Abajo! ¿Qué sucede? Ponte una máscara. Él no debe reconocerte. ¿Qué debo hacer? Quédate atrás y cúbreme. Esto no me gusta. ¡No se muevan! ¿Qué pasa? No hay nadie aquí. Ah, qué bien. Hmm, ¿cuántas fotografías? Tienes un colega aquí. Tienes un colega aquí. ¿Un artista genial o un fraude? La flor y nata de la sociedad admira sus trabajos, pero él no disimula el hecho de hacer imágenes de mala calidad para engañar al público. Tómalo con calma, Alex. Se nota que los celos y la venganza están escritos en cada una de las líneas de ese artículo. No, tienen razón. Soy un fraude. Siempre quise hacer algo diferente, pero solo lo hacía por dinero. ¿Qué pasa? ¿Dime? Es para ti. Soy yo. Katia, ¿qué sucede? La decisión de la corte es una farsa. No hubo ninguna audiencia, ¿entiendes? Encontramos la dirección de Oleg. Alex, querido, te pido por favor, ve a la ciudad a buscar a Lisa. Ahora no puedo dejar este lugar. Claro, dame la dirección. Iré por ella. En verdad, te lo agradezco mucho, Alex. Sí, lo haré. Adiós. Vadim, lo siento, debo irme. Debes continuar sin mí. Por supuesto. Alex va a buscar a mi hija. Te dije que todo saldría bien. Me asusté mucho cuando disparó el arma. Y Yasha, que parecía un buen tipo y resultó ser un maleante. Sí, igual que el otro que llegó con él. Estaba con Lora, nuestra directora. Deben estar por ahí. Revisen el perímetro. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Puedes imaginarlo? Escóndete. Déjamelo a mí. No. 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 Arcadi, por el amor de Dios. Te llamo luego. Fuiste de gran ayuda. Puedes irte. ¿Puedo irme ahora? Sí, ahora puedes irte. Puedes irte. ¡Detente! ¡Detente! ¡Alto! ¿Dónde están? ¿Dónde están los documentos? ¿Dónde los escondiste? ¡Dímelo! ¡Tú sabes dónde están los documentos! ¡No sé nada! ¡Dime dónde están! ¡Dime dónde están! ¡Vamos! ¡Déjame tomarlo! ¡Por favor! ¡Dímelo ahora! ¡Tú sabes dónde están! ¡Quietos! ¡No se muevan! ¡Quietos! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Vamos! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Despacio! ¡Eso es! ¡No responde! Te dejaste engañar. Se deshicieron de ella y se fueron. ¿Qué podía ser? Laura lo prometió. Dio su palabra. ¡Claro! ¿Cómo sabes que era de confiar? ¿Acaso son amigos? Siempre caes en los fraudes. ¿Pero cuál fraude? Si la vieras, lo entenderías todo. Me necesita. Estamos hablando de ganar-ganar. Yo tengo mucha suerte. Tengo una gran mujer. ¡Pero apártate! Sabes lo mucho que te amo. ¿Y? Te compraré lo que quieras. Cualquier cosa que quieras. Te lo prometo. ¿Por qué me miras así? ¿Por qué te quedas allí mirando? Tengo hambre. ¿Qué? ¿Tu madre no te enseñó que espiar es malo? ¡Ve para allá! Y no hagas ruido. ¿Quién es? Laura me envió. Abran. ¿Tienes el dinero? ¡Alisa! ¡Alisa! ¡Oye! ¡El dinero! ¡Alisa! ¿Estás aquí? ¿Quién es ese? ¿Qué haces allí? ¡Haz algo! ¡Estoy aquí! ¡En el baño! Hola. ¿Estás bien? Sí. Vamos. Mamá te espera. ¡Ey! Yo soy su papá. Ella se queda conmigo. Un papá de verdad te ama. Y a ti eso te queda grande. Eh, pequeña. Soy tu papá. Mi nombre es Alisa. Si alguna vez vuelves a acercarte a Alisa o a su madre, serás arrestado por secuestro y forjar documentos. Vámonos. Adiós. Afeminado. Estoy sufriendo de insomnio. Por eso salgo a caminar de noche. El aire es más limpio y es mucho más cristalino. Aleftina. Sí. Vaya al grano. Sí. Anoche escuché unos ruidos extraños en la oficina de Laura Afanasievna. Vine aquí, pero no había nadie. Después, no recuerdo qué sucedió después. Cuando desperté, ellos estaban... Espere. ¿Quiénes son ellos? Laura Afanasievna y ese sujeto. Estaban discutiendo sobre sacarnos de aquí y abandonarnos en algún lugar para vender el centro. Todo es una especulación. Tengo una decisión de la comisión para cerrar este centro. La tenía a resguardo, pero fue robada. Soy la víctima aquí. Quítenme las esposas, me lastiman. ¿Esto es suyo? Sí, es un recuerdo. Tiene un mundo interior muy rico. ¿Qué es solo un juguetito? No es solo un recuerdo. ¿Me permite usar esto? Sí. ¡La filmaron! No es mi culpa. Fue una trampa. ¡Soy una víctima! Una víctima. Cuidado, está caliente. Muchas gracias, Katerina. Gracias a usted. Salvó nuestras vidas. Es mi trabajo. Tiene un trabajo peligroso. Pero me gusta de todas formas. Creo que llegaron. Gracias. ¡Hijita! ¡Mamá! ¡Mi pequeña! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Elisa! ¡Te extrañé! ¡Te quiero mucho, mamá! ¡Jamás dejaré que te alejen de mí! ¡Y yo nunca, nunca, jamás te dejaré! ¡Nunca me iré! ¿Escuchaste? ¡Nunca te dejaré! Sí, mi niña. ¡No! ¿Sabes, mamá? Alex me salvó. ¡Es un héroe! Muchas gracias, Alex. No fue nada. Mamá, les dije que Alex era mi verdadero papá. ¿Alisa? De que te ríes. Primero, los imaginé juntos. Y segundo, él nos ama. Vamos a la casa. Vamos. 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 ¡Suscríbete! El grupo está listo. Los enviaré cuando los necesites. ¿El sicario empezó a hablar? Aún no. ¿Y los del bosque? No dijeron nada. Ya veo. Madín. ¿Quieres que vaya para allá? Necesito que lideres el equipo de asalto. No confío en ninguna otra persona. Entiendo. Ya puedo verlo. Comenzamos la operación. Las máscaras. No. No. No, no, no. No, no, no. ¿Qué estamos esperando? Deberíamos acabar con él ahora. Y ya. ¿Y tú vas a limpiar el auto? Tenemos que buscar un lugar tranquilo. ¡Cállate de una vez! ¿Crees que esto nos alegra? Fue nuestro jefe. Sí. Apuesto a que da asco. Trabajaste para él todos estos años y ahora se deshará de ti. ¿Sabes demasiado? El jefe prefiere asegurarse. Vamos a comer algo. Sí, vamos a comer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oye! ¡Oye, Atto! ¡Detente! Te lo dije. Te dije que iba a caer, pero no me creíste. Te lo dije. Te lo dije. Te lo dije. Hola, Arkady. Padín. Hola, dime. Estamos aquí y el sujeto adentro. Los esperamos. Entendido. El grupo está en camino. ¿Y ahora qué? Ahora, a trabajar. Hola, Shilestov. ¿Por qué viniste aquí? No debes muy bien. ¿No has dormido? Lo habíamos acordado. No puedes venir aquí. Lo discutimos por teléfono. ¿También quieres silenciar a tu viejo amigo? ¿Qué pasa contigo, Lev? ¿Estás drogado o qué? ¿Qué estás diciendo? Tú y yo hacemos un gran equipo, ¿no? Ah, nervioso. Relájate, Lev. Siéntate. Amigo, fuma un cigarro. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Escucha, amigo. Hicimos todo como lo acordamos. No digas estupideces. Para mí eres un policía. Decidiste quedarte con todo, ¿no? Ya hace mucho tiempo. Que pagué por tus servicios. ¡Avancen! 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 ¡Alto! ¡No se mueva! ¡Escoldrón policía! ¡Baje la cabeza! ¡Baje la cabeza! ¡Baje la cabeza! Este es nuestro criminal. El general mayor. Capitán Brigoff. Excedió su autoridad. Manejó un caso criminal fuera del departamento. Ocultó la evidencia. Y junto con su antiguo compañero, quien fue despedido por negligencia, Gennady Adinsav, y con la ayuda del oficial Arkady Kopacheski, condujeron una investigación no autorizada que llevó a la muerte del jefe de la oficina de crímenes, el mayor general Chelestov. Chelestov. Él manejaba incautaciones ilegales de los objetos de propiedad privada y del Estado. Su mano derecha, Lev Lushko, tenía que robar los papeles del centro. Y él personalmente se encargó de la vigilancia desde la oficina de la directora. Hola. ¿Quién anda ahí? El asesinato de Keisky, ejecutado por el mismo Kulskó, fue captado por un fotógrafo. Así es como descubrimos el rostro del criminal, quien más tarde sería reconocido por este fotógrafo, Alexander Bass. Descubrió un esquema de venta ilegal de terrenos del Estado. Lo conducía el abogado Boris Berogovoy. El general Chelestov quiso adueñarse del negocio y decidió hacer a un lado a Berogovoy y deshacerse. Eso convirtió en sospechoso el general Chelestov. Era el único que tenía conocimiento de esas fotografías. Este tribunal ha tomado una decisión. Todos los cargos en su contra serán descartados. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Felicidades! 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 Con permiso. Con esta exhibición, les vamos a revelar al renovado Alex Bass. Aquí encontrarán la esencia de la vida a nuestro alrededor y en nuestro interior. ¡Que lo disfruten! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Felicidades! ¡Bien, bien! Alex, antes solía llamarte un artista vándalo. ¿Qué hizo que cambiaran tus trabajos? El motivo es... El motivo es la autenticidad. ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Estupendo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones Alex! ¡Felicidades Alex! ¡Gracias! ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Qué bueno ver esto! ¡Es un hermoso trabajo! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Hola Alex! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Papá! ¡Te felicito! ¡Fue un trabajo hermoso! ¡Gracias! ¡La próxima exhibición la hacemos juntos! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Ja ja ja! ¡Muy bien Alex! ¡Es fascinante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El diente de león es el que más me gusta! ¡Es blanco, esponjoso y está dando vueltas en el aire como lo hago yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pro ganadora! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.